¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi testigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo Te gusta verme rendida, sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión ¿Qué voy a hacer contigo? Mis caminos y transparentes son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¿Qué voy a hacer contigo? Gracias por ver el video.